Mis antecesores, querría agradecer, bueno, primero felicitar tanto a la Fundación como a la Biblioteca por esta celebración, la celebración de estas jornadas, porque como bien han dicho mis antecesores, juntar archivos, museos y bibliotecas, yo que como han dicho soy informático, la primera vez que me aproximé a este mundo, me contaron que son familias muy relacionadas, que no se llevan bien y que no pueden estar nunca juntas. Yo no lo terminé de comprender, pero la verdad es que a medida que fui avanzando en mi carrera, pues vi casos en los que sí y casos en los que no. Lo que sí que es cierto y me alegra es que finalmente la razón se va imponiendo y realmente sí que hay muchos nexos de unión y cada vez más, y yo creo que esta jornada, y espero que no sea la última, va demostrando precisamente eso, que realmente tenemos muchísimo o hay muchísimo en común y que todo lo que podamos hacer para compartir y tanto conocimiento como herramientas, pues nos ganamos todos. Yo tengo la desventaja y la desventaja de participar en el último, o de los últimos, eso hace que estéis más cansados, con lo cual os lo agradezco, porque realmente que os mantenéis aquí es...